Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Noroña destruye en segundos a Paniaguado, que quiso defender a Norma Piña y a decir que estaba en peligro y amenazada y que el pueblo de México no votó por el plan C. Así lo dijo este diputado. Obviamente el diputado Noroña no iba a dejar pasar encima estas mentiras. Salió a tundirlo con todo, amigos. Antes de ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra. Siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Somos, presentes, un jugo. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente de la nueva transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 25 de julio del 2024 y ya estamos aquí de vuelta porque se puso bastante candente este debate, esta comisión de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados donde un panista salió a pedir ayuda por Norma Piña que estaba siendo amenazada, que estaba en peligro, que estaba siendo vulnerada en sus derechos y que corría peligro el Poder Judicial. Sabemos que estos personajes lo hacen por luchar por los privilegios ajenos de los extranjeros y ahora de los ministros del Poder Judicial y de los ministros del Poder Judicial pues que hacen y deshacen ahí dentro amigos. Obviamente esto no lo iba a dejar pasar por alto el diputado Noroña y salió a tundirlo con todo a este vil farsante que hasta ustedes ahorita que escuchen este debate les va a dar coraje de todas las mentiras cínicas que dice este personaje. Dijo también que el pueblo de México no votó por el plan C, otra vez haciendo un lado a la gente, otra vez menospreciándola, otra vez haciendo chiquito al pueblo, otra vez mintiéndole a la gente. Estos panistas no entienden, ya vieron lo del PRD que desapareció, ya están viendo lo del PRI que está en las últimas y ahora quieren ser ellos, pero está bien que sigan mintiendo para que nosotros nos sigamos burlando y dándonos cuenta. El diputado Noroña no lo permitió y salió con fundamentos y argumentos a destruirlo en cuestión de segundos amigos. Vamos a escuchar aquí lo que dijo este vil farsante. Muchas gracias, diputada Lidia García. Adelante, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Mendoza para hablar en contra. Gracias. Ese argumento de que no se discutan las reservas porque sería esta legislatura que está a punto de concluir la que discutiría en comisión las reservas y una diferente con puntos de vista y con criterios distintos, quien discutiría en todo caso en el pleno, me parece irrisorio. Somos diputados hasta el último día de esta legislatura. Tenemos un deber y un compromiso con nuestra patria y debemos ejercer nuestro derecho para representar y dar voz a la ciudadanía y al pueblo de México, donde hay distintas voces y distintas expresiones. Y sin duda Morena tiene derecho a ejercer su mayoría y hacer una discriminación selectiva de los temas que se van a discutir y de aquellos que se quedan en la congeladora, aun cuando se trata de iniciativas que han sido pensadas y construidas por distintas legisladoras y legisladores en favor de nuestro país. Morena tiene derecho a aprobar el acuerdo, lo que no tiene derecho Morena es a mentirle al pueblo. No estamos discutiendo el fondo de los asuntos, hemos señalado aquí algunos con los que estaremos de acuerdo porque benefician a la ciudadanía. No, estamos discutiendo el acuerdo que versa sobre la manera en como se va a discutir y se van a procesar estos temas y violan claramente el reglamento. Y por supuesto que sí hay una vulneración, hay un atentado contra los principios democráticos que cimientan a la República y que fueron plasmados por los padres fundadores de nuestro país. Por supuesto que estamos atentando contra la separación de poderes, porque esa reforma, la que llaman judicial, que en realidad es si acaso administrativa y constituye una venganza en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Y sin duda hay una simulación, por supuesto que no va a ser el pueblo quien elija a los ministros y magistrados. La elección va a ser sobre un grupo selecto de candidatos a ministros y magistrados que va a elegir la cúpula, la cúpula en el poder. De eso se trata. Y hoy este acuerdo disfraza, llevando a la cabeza algunos asuntos sustantivos para el país, disfraza a otros que sí atentan contra los principios democráticos y que sí ponen en riesgo la República. Y finalmente, sólo celebrar la intervención tanto de la diputada Irma Juan Carlos como del diputado Irán Santiago. Sin duda, los pueblos indígenas, los pueblos y comunidades indígenas afrodescendientes deben estar en el centro de la discusión, estoy de acuerdo. Y reitero que lo anteriormente expuesto es lo que fundamenta el voto, que como he señalado, en el caso del grupo parlamentario del PRI, será en contra de este acuerdo por atentar contra el reglamento de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, ya escucharon ustedes como pues estos traidores, el PRI, el PAN, es lo mismo, votaron en contra de estos acuerdos y no de los acuerdos del pueblo de México. Pero pues el pueblo lo tiene bien detectado porque se informa en este tipo de canales. Ahora vamos a escuchar al gigante de San Lázaro, Noroña, que salió inmediatamente a destruirlo en unos cuantos minutos. Sus argumentos falsos, falaces y su hipocresía infinita, amigos. Ahí les va. Muchas gracias, diputado Mendoza. Por favor, ¿quién es el siguiente orador? Para hablar a favor, el diputado Gerardo Fernández Noroña. La oposición prepara el caminito para que el Poder Judicial diga que no se respetó el proceso legislativo y querer con artimañas echar atrás la reforma constitucional al Poder Judicial, que es lo que más les irrita, porque es el último reducto del conservadurismo y porque desprecian al pueblo. Ahora resulta que la democracia, el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones demanan de este y que tiene el derecho a la rebelión, en todo momento el derecho inalienable de cambiar forma de gobierno y las instituciones, ni se diga, y al Poder Judicial por añadidura. Ahora resulta que eso no. Y los priistas, que su partido decide quiénes sean los candidatos, la cúpula, y para decirlo Alejandro Moreno, que va a estar hasta el cuatro mil quinientos al frente de ese partido, ahora vienen a decir aquí que va a ser la cúpula de quién sabe quién, la que va a decidir las candidaturas, pues si el Poder Judicial va a proponer candidatos, y en el Poder Judicial tiene absoluta inmensa mayoría el PRIAN y han tomado decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. El pueblo los juzgó y los sentenció el 2 de junio porque no hay justicia para el pueblo, o sea, no recorren el país, no recorren el país. Y entonces, por un lado amenazan, eso es lo que están haciendo, y por otro lado plantean una preocupación que no han tenido en todos estos casi tres años de ejercicio legislativo de su derecho, su derecho a estorbar, pues quieren presentar aquí 600 reservas, como lo han hecho en el presupuesto y como lo han hecho en todo, y tratar de torpedear el proceso legislativo. Por lo mismo, no hay ninguna violación, yo propongo que las presenten. Y si tienen tanto ahínco en que la historia tome testimonio de sucesudas intervenciones, que las presenten por escrito y se pida que vayan al diario de debates de la próxima legislatura, porque es un procedimiento que se ha utilizado y es una práctica parlamentaria de mucho tiempo el que las reservas para no hacer una doble discusión. Aquí algunos quisieran hacer una doble discusión, pero ya no estarán en la próxima legislatura, o porque el pueblo no lo quiso, o porque su cúpula partidaria no lo quiso, pues no estarán en esa discusión, pero dejen su testimonio. No vengan aquí con patrañas a plantear por la puerta de atrás cómo dificultar el proceso. Eso termino. Pues no hay ninguna venganza, Norma Piña. O sea, no estamos pidiendo su renuncia, eso sería más fácil que hacer el cambio de todo el poder judicial. No, estamos… No se confundan, la justicia no es venganza, la transformación revolucionaria del poder judicial no es venganza, el ejercicio de la soberanía del pueblo no es venganza, la democracia no es venganza, por eso les va como les va en las elecciones, porque no entienden nada, porque no se dan cuenta de la transformación que se está realizando en este país y porque siguen obstaculizándola. Y termino, como bien decía mi compañera diputada Irma San Juan, como dice ella, me enorgullezco que me diga su hermano, mi hermana, como lo dice bien, pues siguen en contra del pueblo y por eso les va como les va. Les auguro al PRI, en 2027 desaparecen y al PAN llegará así mucho al 2030. Gracias. Pues bueno amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy, espero que les haya gustado, ya escucharon como el diputado Noroña siempre les da su medicamento, toda su medicina hasta para llevar en topper y los deja completamente exhibidos, humillados. Todo lo que dicen estos mentirosos es derrumbado en minutos, cosa por cosa, por el diputado Noroña. Hasta aquí lo vamos a dejar amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!